La ley que crea las universidades estatales en las regiones de O'Higgins y Aysén fue aprobada por 102 votos a favor, concretando exitosamente su primer trámite legislativo. La intendenta Morín Contreras estuvo presente en la sala durante la votación y se mostró contenta de que esta normativa seguirá su curso, siendo el próximo paso del proceso la revisión por parte del Senado. Bueno, nos sentimos muy contentos y satisfechos porque nuevamente nuestra presidenta Bachelet ha tenido la posibilidad de dar cumplimiento a un compromiso de campaña, un compromiso que estaba férreo con nuestra región de O'Higgins y que hoy los parlamentarios por unanimidad votaron favorablemente la idea de legislar, por lo tanto este paso que era tan importante ya significa que con la urgencia que le ha dado el Ejecutivo podrá entrar en discusión ahora en el Senado. Durante la sesión, la Cámara aprobó la idea de que sean las instituciones y autoridades regionales quienes definan dónde estará instalada la nueva universidad. Primero quiero agradecer que la intendenta regional de O'Higgins, Morín Contreras, esté siguiendo permanentemente este importante proyecto de ley junto al ministro de Educación porque es parte de los compromisos presidenciales, estaba en nuestro programa de gobierno y se materializó el año pasado con el proyecto de ley respectivo que hoy día hemos despachado en primer trámite constitucional en la sala de la Cámara de Diputados con lo que es el proyecto de creación. Contentos además, hoy día les hemos entregado la facultad a la Presidenta de la República para que pueda tener el primer rector, para que ella designe el primer rector y también para entregarles las facultades para los estatutos. Que se haya dado el paso de crear la universidad regional, la hemos apoyado y creo que es trascendental que la Presidenta esté cumpliendo un año de asumir el mandato de despachar de la Cámara de Diputados este proyecto. Agradecer la aprobación de este importante proyecto para la región de O'Higgins. Me parece que es un paso que viene a cumplir un anhelo inmenso de la región para poder contar con una universidad pública, del Estado y de carácter regional. Pero no es lo más importante, ¿dónde queda la universidad? ¿Qué tipo de universidad queremos nosotros? Es lo primero que tenemos que instalar. Yo quiero una universidad que tenga una malla amplia, amplísima. No solamente minería, agricultura, veterinaria, sino que sea para todas las jóvenes y los jóvenes de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. La ley indica que ambas universidades son instituciones estatales de carácter regional que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de sus regiones.